Con la llegada de la actualización pasada tuvimos un nuevo Cosmo, nada más y nada menos que el Cosmo de Irene, y no sé por qué, tiene la comunidad patas para arriba y todo el mundo, sirve Irene aquí, sirve Irene allá, sirve Irene, 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 fue Irene por todos lados, yo creo que es fácil deducir a qué personajes les puede llegar a servir, pero bueno en este video te lo voy a tratar de explicar, y también bueno un suscriptor me dijo esa vez que nadie está hablando de este otro Cosmo, así que también te voy a hablar brevemente de otro par de Cosmos, que no se ha mencionado mucho, que no ha tenido mayor relevancia, y en este video te voy a tratar de decir el tal vez el por qué, así que vámonos rápidamente al Códice de Cosmos, y primero, que es lo que menos me voy a tardar, voy a hablar acerca de presión de filo y daño de meteoro, son exactamente el mismo Cosmo, las espaditas para atacantes físicos, daño de meteoro es para atacantes cósmicos, que es lo que pasa, este Cosmo te da defensa respectiva, en este caso de la espada física, y perforación, y te da por el ser de tres piezas, 20 puntitos de velocidad, y es muy sencillo, en comparación de los Cosmos de daño, en la versión física, el free to play ramas, hace menos daño la espada, ¿por qué? Porque si bien la espada tiene la misma cantidad de perforación que ramas, al no tener ataque, la espada al no tener ataque, directamente hace menos daño, o sea, es sencillo, rapidísimo, directo, la espada hace menos daño en comparación de ramas, y evidentemente en comparación de barroco hace mucho menos daño, porque tiene menos perforación que barroco, y no tiene ataque, y pasa exactamente lo mismo con daño de meteoro, en comparación de canto de dragón, la coronita hace menos daño, y en comparación de espíritu de fundición, la versión premium, hace todavía menos daño, Entonces es por eso que son Cosmos que han pasado desapercibidos en la mayoría de casos, y yo casi nunca me los he topado, y las únicas situaciones en las que me he topado es cuando me destruyen, y veo que el jugador es un altísimo legendario, O sea, solamente las cuentas muy competitivas, y Yamir, y todo eso, utilizan estos Cosmos, o aquel jugador que quiera priorizar todo lo posible a la velocidad, sin perder tanto, tanto daño, equipando por ejemplo Cosmos de velocidad, como Anillo de Flores, Calizas o el Sol, Por ejemplo, daño de meteoro, yo sí se lo equiparía al único personaje que ahorita me viene a la mente, bueno, los únicos dos personajes que ahorita me vienen a la mente que yo sí se los equiparía, sería Saga Sapuri, porque mantenemos la misma velocidad en comparación del resto de Cosmos de velocidad rojos, más perforación, y Defteros renacido, exactamente lo mismo, mantenemos exactamente la misma velocidad que Anillo de Flores, Calizas o el Sol, Pero aumentamos el daño con la perforación, así que solamente a Saga Sapuri y a Defteros son a los únicos dos que les equiparía estos dos Cosmos, este Cosmo mejor dicho, al resto, la verdad nadie se los ocupa, por lo menos las cuentas mortales no se los ocupamos, ¿Por qué? Porque es perder mucho daño, sobre todo si ocupamos las versiones Premium de Barroco y Espíritu de Fundición, pues ambos Cosmos nos van a hacer bajar bastante, bastante el daño, sí vamos a ser más rápidos, pero vamos a pegar muchísimo menos, Así que solamente las cuentas muy altas, las altas competitivas las usan, ¿Por qué? Porque el tema del ataque lo tienen cubierto por parte de templos, el tema de la perforación lo tienen cubierto por parte de templos y por parte del mezclador y voluntad de las estrellas y todo eso, así que esa pérdida de ataque y de perforación para ese tipo de cuentas no es tan grave, pero para el resto de cuentas mortales sí es muy importante y esa reducción de daño puede llegar a ser decisiva, Así que, ¿Daño de Meteoro le puede servir a la exclamación? Sí, le puede servir a cualquier personaje cósmico, solo ten presente que vas a perder bastante daño, si prefieres velocidad a cuesta de daño, pues sí equipáselos, pero así que tú digas alto recomendado, la verdad es que no, por eso casi nadie lo usa, como ya te dije, salvo los jugadores muy competitivos. Así que vámonos ahora con el tema principal, el tema de Irene, el nuevo cosmo de daño que trae vuelta loca a la comunidad, y es que no es para menos, porque la realidad es que actualmente creo que es el cosmo que más bono de daño te puede llegar a otorgar, habría que comparar con el zorro ese y todo ese tipo de cosas, pero ¿Qué es lo que pasa? Y te lo voy a dejar muy claro directamente, el cosmo solamente se vuelve superior si lo aprovechas hasta tercera ronda, solamente en ese caso, si solamente vas a aprovechar su bono hasta segunda ronda, no tiene caso equiparlo, porque te va a dar el mismo bono de daño que un cierpe con cuernos, que un cadena de festo, te va a dar menos bono de daño que un cielo y tierra, entonces a menos que lo aproveches hasta tercera ronda, el cosmo normalito, es un cosmo más de daño, sin embargo si lo aprovechas hasta tercera ronda, ahí si la cosa cambia, porque si no ocupas energía en la ronda actual con el personaje que lo tiene equipado, no toda la alineación, con que el personaje que lo tiene equipado no consuma energía, a la siguiente ronda tendrá un bono aumentado de daño permanente del 40%, si vuelves a aplicar la misma mecánica para tercera ronda tendrás un bono de daño del 80%, y en ese momento si logras obtener las dos acumulaciones también vas a ignorar un 10% de defensa dual del objetivo, lo cual es muy bueno, es excelente, el bono de daño se dispara, 80% de bono de daño superior al de rey gigante que es de 60, más un aumento, bueno, digamos que no aumento de perforación, sino que directamente ignora cierto porcentaje de defensa, lo cual es muy bueno, el bono de daño es altísimo, eso si es excelente, pero solo si lo aprovechas hasta ronda 3, si te quedas en ronda 2 no sirve, bueno no es que no sirva, es que es lo mismo que muchos otros cosmos legendarios, incluso se quedan por detrás, así que dicho esto, vámonos a ver, te voy a decir algunos personajes a los cuales si le podría llegar a servir bien, y te vas a dar cuenta que depende de que quieres, o utilidad con algunos otros cosmos, o el daño, pero una vez más repito para que te quede bien claro, o lo aproveches hasta ronda 3, o el cosmo directamente no lo equipes, porque para ronda 2 hay mejores opciones, así que vamos a iniciar con la exclamación de Atena, muchos dicen, no, la exclamación le sirve, le sirve, si le sirve o no le sirve, para mí no, para mí no, ¿por qué? porque en todo este tiempo que llevo jugando la exclamación de Atena, y que me van jugando exclamaciones de Atena, casi siempre en ronda 1, utilizas casi siempre en el 95% de los casos de energía, principalmente activando a Camus, y lanzando su ejecución de Aurora, que cuesta un puntito de energía, para esparcir sellos de hielo, y aparte congelar al rival, es muy raro que no ocupes energía en ronda 1, muy raro, normalmente directamente aplicas la ejecución de Aurora, o abres campo con Saga para ganar inmunidad, bueno, no es necesario abrir el campo para ganar inmunidad, pero sabes a lo que me refiero, en resumen, casi siempre en ronda 1 ocupas energía, y ponle tú, no ocupas energía en ronda 1, pero ahí sí, para ronda 2, ahí sí es donde empiezas a esparcir habilidades, abres ahora sí el campo con Saga, o la ejecución de Aurora, o empiezas a pegar en área con Shura, en ronda 2, ahí sí siempre empiezas a gastar energía, con lo cual, solo te quedarías con el 40% de bono de daño, ya no lo aprovecharías para tercera ronda, y nuevamente, para ronda 2, el Cosmo es normal, es mediocre, está dentro de la media, no destacan absolutamente nada, así que para la exclamación, yo la verdad es que no le vería utilidad real, o sea, real ya en una estrategia común en Galáctico, el Sith de Capricornio, aquí sí, porque normalmente el Sith es fácil que en ronda 1 y ronda 2 peguemos básico, es fácil, porque el verdadero potencial del personaje se va hasta ronda 3, entonces sí podría llegar a ser posible, pero por lo menos no aprovechamos al 100% del Cosmo, ¿por qué? porque ignoramos 10% de defensa, pero al Sith al hacer daño verdadero, pues no le importan absolutamente nada y ignorar más defensa, así que sí, podría llegar a ser útil, la verdad es que sí, pero aquí es donde vamos, ¿qué prefieres? ¿utilidad o daño? ¿por qué? porque puede que el salvaguarda de árbol de resurrección puede llegar a ser más útil para mantener al personaje con vida, entonces puede ser, de que sirve, sirve, de que es uno de los personajes que mejor lo pueden aprovechar, eso es cierto, ahora, estás dispuesto a ese daño y arriesgarte a no tener árbol de resurrección, ahí va a ser decisión de cada uno, Suikyo, Suikyo yo tampoco se lo equiparía, ¿por qué? porque si juegas combo directamente pegas y ten presente que Irene no te da ningún buff de daño en ronda 1, ninguno, tienes que esperar mínimo a ronda 2, entonces si juegas combo no sirve. Ahora, fuera de combo, sí es normal que en ronda 1 peguemos básico, pero normalmente ya para ronda 3 pegamos fuerte con Suikyo, nuevamente no acumulamos el potencial completo de Irene, y pegar hasta ronda 3 con Suikyo no es normal, suele pasar, pero cuando envuelan jugado no es normal, normalmente para ronda 2 Suikyo explota, haciendo que incluso Viuda Negra sea mejor que Irene en esa situación, así que podría ser, pero yo veo muy difícil explotar al máximo el Cosmo con Suikyo, sin embargo, si tu estrategia sí es fija para pegar fuerte hasta ronda 3, bueno, en ese caso sí equipa a la Irene porque Irene le va a dar más daño, ahí sí. Thanatos, Thanatos sí le funciona, es otro personaje que normalmente no pasa nada si pegamos básico, de hecho la estrategia normalmente está pensada para que Thanatos pegue básico, incluso en ronda 1 o ronda 2, pero es situacional, hay veces que queremos utilizar los dos puntos de energía o para cargar más ira, que es crucial que nuestro Thanatos explote o para romper el escudo de Shion Sapuri, y entonces si bien sí es posible, se vuelve situacional. Ahora, hay un problema, y aquí quiero que por favor me resuelvan la duda ustedes en los comentarios, en las pruebas que estuve haciendo, el bono de Irene solamente se quedaba en el 40%, no me lanzaba el 80% completo, no sé por qué, es decir, el daño verdadero de Thanatos solo recibió un buff del 40%, no del 80%, así que no sé si este bug, no sé si hay alguna interacción especial con Thanatos, o hay alguna condición que tenemos que cumplir con Thanatos, pero por lo menos a mí en daño verdadero solo me dio un bono del 40%, no logré incluso en ronda 3 acumular el 80%, entonces si alguien sabe por qué eso funciona así, por favor háganmelo saber en la parte de comentarios, pero si yo lo hice mal y yo por error mío no logré acumular el 80%, bueno entonces sí funciona muy bien Irene en Thanatos, pero si esta bug y Thanatos solo acumula el 40% de bono de daño con Irene, bueno ahí sí yo directamente no se lo equiparía y le pondría, o bueno se lo podría equipar, pero haría el mismo bono de daño que por ejemplo es cierto con cuernos, entonces sí podría llegar a ser, de hecho Irene viéndolo así, sería un poquito mejor porque no tienes la condicionante de la velocidad, entonces sí, fíjate que sí podría equiparle a Irene, aun con el 40% de daño en Thanatos, en este caso particular yo creo que Irene sí es superior a Sirpe con cuernos, pero una vez más, ¿qué prefieres? ¿el daño? Si te gusta jugar agro con Thanatos, excelente, podría llegar a ser una opción Irene, si no, pues ¿qué prefieres? ¿el daño o perder todo el sustain que te puede llegar a dar Fusion? entonces es una cosa por otra, pero por favor aclárenme el tema del daño verdadero en Thanatos con la interacción de Irene, Albafica, aquí sí, aquí sí hermano, si a ti te gusta jugar agro con Albafica, es decir, lo tienes armado así, y aparte lo tienes equipado con Felina, ponle Irene, sí, a este men ponle Irene, porque los floripuñazos que pega con Irene, desinstalan unidades completas, aquí sí hermano, si te gusta jugar agro ponle Irene, yo creo que Albafica de momento es el personaje que mejor, mejor explota Irene, pónselo de cabeza si te gusta jugar agro, si te gusta mantener Jacinto, que yo creo que la mayoría lo tiene con Jacinto, pues bueno, sería otra cosa, pero si te gusta jugar agro, bueno, Albafica destruye, destruye con Irene, Afroita Divino, exactamente lo mismo que con Thanatos, no necesitamos utilizar energía con el personaje, pegando un básico se desatan los ataques automáticos, pero normalmente con Afroita lo que queremos es destruir desde ronda 1, y recuerda que Irene no te da ningún bono de daño desde ronda 1, entonces sería una cosa por otra, si no te preocupa tanto eso, pues sí, podría ser, sin embargo, vuelvo y repito, si vas a equipar a Irene, es porque lo vas a aprovechar hasta ronda 3, o sea que en ronda 2 tendríamos que volver a pegar básico, para ahora sí en ronda 3 explotar al máximo el Cosmo, y probablemente ahí sí ya desinstalar todo sin forma de que el rival pueda llegar a defenderse, un poquito situacional, bastante tardado llegar a ronda 3, normalmente con Afrodita Divino en juego no queremos llegar a ronda 3, normalmente queremos llegar al máximo ronda 2, entonces no lo sé Rick, pero bueno, que sepas que sí podría llegar a ser útil, habrá otros personajes que podrían llegar a aprovechar el Cosmo, podríamos hablar de, a ver, a ver, a ver, Arayashiki, no, porque ya te traje la guía definitiva, y normalmente con Arayashiki lo que queremos es pegar directamente desde ronda 1, y repito, de tener un 40% de daño final, para ronda 2, a tener todo el bono de daño que me da Elfo de Viento, yo la verdad descartaría a Irene en Arayashiki, si noté muy bien esto, otra persona que le podría aprovechar, Tanatos, Tanatos no se beneficia ni él ni su sombra de Irene, así que Tanatos, digo Canon, no, no sirve Irene en Canon de absolutamente nada, Gestalt, podría llegar a ser Gestalt, porque normalmente pegamos básico simplemente con el personaje, y las flechas es fácil cargarla de manera pasiva, así que Gestalt podría ser alguna opción, Milo Divino, a pesar del consumo de energía por su pasiva, el Cosmo sí se activa, es decir, no importa que te gastes los 6 puntos de energía, o los 5 puntos de energía con la pasiva de Milo Divino, el Cosmo sí se activa, así que si Milo Divino podría llegar a ser una opción, sin embargo, yo creo que sería mejor, a mí me gusta más el cómo funciona con Orok, para generar esa energía, o Avid Incienso, ¿por qué? porque en Avid Incienso pones debilitares, lo revientas, entonces es más fácil que se derronda uno, revientes a una unidad casi de manera segura con Avid Incienso, y si no, la Teche de Rock en Milo es muy importante, así que, yo preferiría jugarle con Avid Incienso, pero por lo menos que sepas que Irene sí aplica en Milo Divino, a pesar de su consumo de energía, ah, y por cierto, se me olvidó mencionar, el bono de daño de Irene, no potencia el sangrado de Alófrica, ¿vale? el sangrado no se ve potenciado por Irene, ¿qué otro personaje podría funcionar? Shura, Shura Divino, bueno, Shura Divino podría ser, porque técnicamente no consuma energía, ¿cuál es la cosa? normalmente cuando juegas Shura Divino, es porque vas a jugar rápido, entonces, lo que quieres es matar en ronda 1, máximo en ronda 2, y para llegar a ronda 2, cielo y tierra es superior, superior cielo y tierra, a menos que tu estrategia con Shura Divino sea jugar lento, a final de ronda, y ahí sí irte hasta ronda 3, e incluso jugando lento en ronda 3 ya no es necesario, solo en ese caso, sí ponle Irene, pero si no, cielo y tierra es superior, porque normalmente Shura lo que queremos es jugar a velocidad, y matar todo en ronda 1, máximo ronda 2, entonces, técnicamente es viable, pero en la práctica, Irene como que no cuadra en la forma de jugar a Shura Divino, ¿qué otro personaje? podría llegar a ser en Defteros, porque puedes pegar básico con Defteros, y las explosiones se generan automáticamente sin gastar energía, así que técnicamente podría ser, pero no lo sé, parece falso, yo le pondría un así, ¿cómo se llama? este, elfo sangriento, ¿qué otro personaje? Mew, Mew de Papillon, yo creo que es lo mismo que Albafica, son los dos personajes que mejor aprovechan el cosmos, mejor, mejor, mejor aprovechan el cosmos, porque normalmente, sí o sí llegas hasta ronda 2 a transformarte con Mew divino, y no consumes energía, y es fácil llegar en un equipo con Mew, normalmente es fácil llegar a ronda 3, así que sí, Mew y Albafica, yo diría que son los dos mejores personajes para explotar, al máximo Irene, y otros personajes, bueno, podría llegar a ser la adamante sangre divina, solamente si te acuerdas de pegar básicos, nada más, y fuera de eso, nada más, son todos los personajes que te podría llegar a decir que, ¿sabes qué? podrías ocupar a Irene en esos personajes, solamente, y antes de terminar el video, recuerdo una vez más, o lo aproveches y explotas el cosmos hasta tercera ronda, o en comparación de otros cosmos, como Viuda Negra, Cielo y Tierra, elfo de viento, elfo sangriento, en comparación del resto de cosmos de daño, Irene se quedaría en la media, no destacarían absolutamente nada, sería más de lo que ya tenemos, sin embargo, si lo logras aprovechar al completo hasta ronda 3, ahí sí es donde el cosmos destaca por sobre todas las demás opciones, lo cual, es difícil, normalmente las estrategias están pensadas para destruir desde ronda 2, o desde ronda 1, o desde ronda 2, para ronda 3, ya básicamente es hasta bolita, y a ver quién aguanta más daño antes que el otro, y pues nada, esas son mis recomendaciones acerca de Irene, y acerca de los dos cosmos de velocidad de daño, la espada y la corona, respectivamente, espero que el video te haya servido, espero sobre todo que el video te haya gustado, si necesito agradecería muchísimo que me dejes un like, además de hablar en la parte de comentarios cualquier opinión acerca de este video, y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video, y nos vemos en la siguiente, chao chao.